Muy bien, lo que sigue ahora es practicar los ornamentos. El primer ornamento es el delta 1. Ejemplo, si mi nota es do, es el 1, el delta sería un semitono atrás de do, que sería si. Si, do. Ese sería mi primer ornamento. Estos ornamentos los vamos a practicar por el círculo de cuartas, por los intervalos de cuarta justa, que ya no lo debemos de saber, que es do, fa, si bemol, mi bemol, la bemol, re bemol, fa sostenido, si, mi, la, re, sol, do. Ese es nuestro círculo de cuartas y así vamos a practicar el ornamento delta 1. Ejemplo, de do sería si do. De fa sería mi fa. De si bemol sería la si bemol. De mi bemol sería re mi bemol. De la bemol sería sol la bemol. De re bemol sería do re bemol. De fa sostenido sería fa fa sostenido. De si sería si bemol, si. De mi sería mi bemol, mi. De la sería la bemol, la. De re sería re bemol, re. Y de sol sería sol bemol, sol. Que sol bemol es fa sostenido. Sol. Entonces ahora escuchamos como suena nuestro círculo de cuartas sin ornamento. Y ahora el círculo de cuartas con el ornamento delta 1. Vemos que le da un cierto toque más relleno. Ok, a ver otra vez. Entonces este es el ornamento más sencillo para poder adornar los acordes. Después vamos a poder adornar nuestros acordes con este ornamento. O las melodías también, cuando llevan melodías muy sencillas, se le puede poner una nota de estas antes para comenzar y se va a escuchar mejor. Pero tenemos que aprendérnoslas también por separado, no solo por el círculo de cuartas. Y entonces yo tengo estas tarjetas que ya sabemos que las usamos para quitar el ciclo del círculo de cuartas y aprendérnoslas por separado. Ejemplo, aquí voy a sacar una. Si. Yo debo de saber que si es si bemol si. Si bemol debo de saber que es la bemol, la. Es de si bemol es la si bemol. De sol es sol bemol sol. De fa es mi fa. De mi bemol es re mi bemol. De re es re bemol re. De mi sería mi bemol mi. De la bemol sería sol la bemol. De la sería la bemol la. De do sería si do. De fa sostenida sería fa, fa sostenida. Y de re bemol sería do re bemol. Entonces así ya. Puedo, cualquier nota que yo vea en una hoja o algo, ya puedo saber su ornamento y adornarla. Más adelante vamos a aprender a darle, este, a darle, ¿cómo se llama? A darle swing y efectos y todo eso para que ya se escuche mejor. Pero por el momento ahorita es todo mecánico, pura mecánica. Entonces este es el primer ornamento, es el más sencillo. Y después tenemos que aprender ocho más. No, siete más porque son ocho ornamentos. Para poder arreglar los acordes y las melodías. Entonces este sería, esto sería todo de este video. Y esperemos el próximo ornamento, que sería el delta 2, delta 1.